Muy buenos días, es momento de la información del clima en nuestro país. Continuarán altas temperaturas en por lo menos más de 23 estados de la República y es que prevalece una onda de calor afectando el centro y el sur mexicano con escaso potencial de lluvias. Además, el frente frío número 53 se desplaza en el noreste de nuestro país afectando de manera directa el litoral del Golfo de México con tormentas puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Veracruz. Rachas de viento que superan los 60 kilómetros por hora. Además, también este potencial anticiclónico estará afectando el Istmo y el Golfo de Tehuantepec con rachas de viento que superan los 50 kilómetros por hora para el resto del país. Prevalece un ambiente muy caluroso para este mediodía. La Ciudad de México registrará un cielo parcialmente nublado, soleado y despejado para esta mañana hasta después del mediodía. Temperatura máxima de 31 a 32 grados centígrados, sensación térmica hasta de 33 grados. Hay que mantenerse muy bien hidratados. Y una temperatura mínima de 15 grados para la Ciudad de México, en el Estado de México. También se mantiene un ambiente muy caluroso el día de hoy. Cielo soleado y despejado la mayor parte del día. Nublados importantes para después de las 15 horas. Temperatura máxima de 29 grados centígrados, sensación térmica hasta de 32 grados. Y una mínima de 6. Se mantienen las temperaturas bajas en las mañanas, principalmente en el Estado de México. Para el Estado de Hidalgo, el día de hoy se prevén algunas ligeras lloviznas en el norte de la entidad. El cielo estará parcialmente cubierto a temperatura máxima de 25 grados. Prevalece un ambiente muy caluroso con mínima de 11 grados centígrados. En el Estado de Puebla también habrá nublados importantes a lo largo del día. Cielo soleado y despejado para esta mañana. Temperatura máxima de 29 a 31 grados centígrados para este mediodía. Y una mínima de 13 grados. Se registrarán ligeras lloviznas con chubascos de corta duración en el norte de la entidad. Finalmente aquí, en nuestro Estado de Tlaxcala, tendremos un cielo parcialmente nublado con bruma a lo largo de esta mañana. Nublados densos para después del mediodía. Temperatura máxima de 21 a 31 grados centígrados. Y una mínima de 13 grados. Mucho calor. Hay que evitar exponernos mucho tiempo a los rayos solares. Muy buenos días. Gracias.